¿Qué es el plan Iberoamericano de Alfabetización? El reto es una tarea ingente que de una manera callada ha comenzado a remover conciencias, presupuestos y compromisos de Estado. La alfabetización es una lucha abierta contra la pobreza, una batalla complicada que en Paraguay, por ejemplo, ha exigido soluciones imaginativas. Es el único país bilingüe de América del Sur y las carencias educativas han hecho que muchos de sus habitantes vivan totalmente aislados de los servicios básicos de su Estado. Allí dicen, en el Antiguazú, la Piedra Grande, comenzó la creación de todas las cosas. Es el territorio sagrado de los Paita Viterá, que traducido del Goraní significa el pueblo del centro del mundo. Es el lugar donde los caciques se reúnen en las grandes ocasiones, que pasará la historia de la alfabetización en Paraguay. Hace cinco años se reunieron aquí los caudillos de las 52 familias más poderosas para decidir si aceptaban las letras y la escritura del hombre blanco. Se están bautizando, no pueden entrar porque no son limpios de espíritu. Claro. Bueno, y ahora piden... ¿Sí? ¿Qué? ¿Hasta acá? ¿Ahora qué están pidiendo, Silvia? Ahora piden que, por favor, interrumpan la grabación hasta que los caciques decidan qué es lo que vamos a hacer. Pasamos gracias a la intermediación de las educadoras del Ministerio de Cultura, ahora ya sus queridas profesoras. Un sonido prevalece sobre todos los demás y embudece a la propia selva. Hemos llegado en plena celebración de su bautismo, una ceremonia de un mes de duración que celebran cada cuatro años y a la que llegan las familias Pai desde todos los puntos de la selva. Se trata de un rito oculto todavía para los antropólogos por el que los adolescentes se convierten en adultos. Dentro de la casa sagrada está su altar y colgados de las paredes, en hamacas, los 14 jóvenes que se convertirán en hombres. Deben soplar sus silbatos sin comer durante cuatro días, pero en el interior no podemos grabar. Uno de los caciques, que además es vicepresidente de su nación, nos dice qué significa el círculo exterior. No es sólo el lugar de la danza, sino un contorno sagrado. Nos da la bienvenida y nos permite, de aquí en adelante, visitar sus poblados y sus escuelas. Han dicho que no se han equivocado, que al contrario, ellos han podido fortalecer su cultura a través del aprendizaje de la lectura y la escritura. Que se han hecho más fuertes, de que pueden defender sus derechos, y de que, por sobre todas las cosas, de que los pactos con los blancos pueden hacerlo de igual a igual, porque pueden leer los documentos y firmarlos. Estamos en una de las escuelas Pai. Hoy hay pocos niños porque la mayoría están atendiendo la ceremonia sagrada. Gracias a la educación, a sus profesores y el material escolar, es la primera vez en la larga historia de los Paita Viterá, que sienten como propia la presencia de su estado paraguayo, que hasta hace sólo cuatro años no llegaba hasta aquí. Por eso, la profesora se empeña en que oigamos una de sus nuevas canciones aprendidas. Se trata de un himno de campesinos que alaba los paisajes del país y la alegría de sus gentes. Y es que en clave indígena, la canción es toda una metáfora del logro que representa el encuentro de las culturas. Sin igualdad de oportunidades en la educación, es imposible que haya desarrollo. Por eso, es especialmente importante los programas que tenemos con los pueblos indígenas, por ejemplo en Paraguay, porque son programas que garantizan la cultura guaraní de una población que ha sido estigmatizada durante años por su lengua, por su identidad y por su cultura. Alfabetizar con sus costumbres, con su lengua y con sus códigos significa no sólo el hacer posible que puedan leer, escribir y aprender a sumar, sino que también puedan seguir expresándose, seguir viviendo en su propia cultura. En una de las principales industrias cárnicas del país, muy cerca de la capital Asunción, desde hace tan sólo unos meses, gracias al acuerdo al que han llegado los empresarios con el Ministerio de Cultura Paraguayo y la Cooperación Española, los 600 empleados tienen por fin la posibilidad de comenzar o continuar con los estudios en horario laboral. Son privilegiados por tener trabajo fijo, pero todos forman parte aquí de esa vergonzosa legión de 100 millones de iberoamericanos a los que la pobreza les obligó a trabajar desde niño y así abandonar la educación primaria. Tenía como 12, 13 años. Ya tenía la suficiente fuerza para ayudarle a mi familia, ya que somos dos hermanos. Yo vivía en el interior y éramos muchos hermanitos y justamente por eso yo dejé, porque éramos muy pobres. Y vivíamos en el interior, después vinimos acá y seguía igual la pobreza. Y es que ahora esta escuela representa para ellos la única y gran posibilidad de mejora social y ascensos en el trabajo. Además, en las clases, con las letras, las sumas y las restas, muchos trabajadores oyen por primera vez en su vida qué significan algunos de los más importantes conceptos de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que estuvimos recordando reciéncitos sobre... Si ellos cambian, cambiamos todos. Y yo creo que lo estamos haciendo. Aquí, toda la semana, lo estamos haciendo un poquito. A lo mejor son tres horas, cuatro horas, pero lo estamos haciendo. Y yo creo que ellos lo van a demostrar con frutos. Cambiando ellos mismos como lo están haciendo y cambiando este país que tanto necesita un cambio. Isabel se ocupa de su madre a punto de cumplir los 95 años, sus cinco nietos y el único hijo que le queda en casa. Los demás emigraron a la ciudad a la búsqueda de oportunidades, como la mayoría de los trabajadores del matadero. Vive en la pequeña población de Emboscada, donde lejos de la capital la brecha de escolarización de los adultos se dispara hacia el abismo de la analgabetización. Pero ella se siente ahora feliz y afortunada. Acaba de aprender a leer y escribir en guaraní y solo piensa en saber más y más. Quiero saber las cosas, quiero entender las cosas. Es una de las 800 mujeres que asiste a las clases de adultos que el Plan Estratégico de Reforma Educativa del Paraguay ha puesto en marcha con la colaboración española para acabar con el analfabetismo en su localidad. Aquí, en el nuevo centro, puede dejar a sus nietos en la guardería y ella, como todas las demás madres y abuelas, continuar sus clases. Muchas mujeres pueden así aprender, además de las letras, un oficio que les permitirá un sueldo en el futuro. Hay mucha gente que llega acá sintiéndose menos, sintiéndose más o menos como que no sirve. Y, en cambio, aquí descubre que es un ser importante y que es capaz, que ella o él puede. Que quizás eso nunca nadie le dijo, ¿verdad? Que ella o él puede, que es capaz de superarse, que puede alcanzar muchas metas. La educación por sí sola no resuelve los problemas de desarrollo de los países. Pero lo que sí tengo absoluta certeza es que sin educación no hay solución posible. Por más recursos naturales, y esto incluso se ve en algunos países donde hay muchos recursos naturales y demás, y hay una persistente desigualdad en la distribución del ingreso y un persistente nivel de pobreza, fundamentalmente, vinculado a gente que no tiene acceso a la educación. Entrar a la cárcel de Tacumbú, la mayor penitenciaría para hombres del país, significa visitar uno de los recintos más peligrosos de América Latina. Se trata de una pequeña ciudad de 3.000 personas hacinadas en un espacio con capacidad para 1.300. El homicidio y el robo son las principales causas de residencia. Seguimos al director hacia la zona más habitable detrás de las iglesias católica y evangélica. La gente que lee y también tiene su ocupación, por ejemplo, tiene su día de estudio, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, entonces se dedica más a la educación. Entonces eso también bajamos muchísimo la agresividad. Rejas dentro de las rejas, vamos a lo que consorna a los presidiarios, denominan como el Tacumbú Hilton. Un pabellón de primera categoría en el que dentro de las celdas hay hasta almohadas y sábanas. Aquí impera un reglamento propio por el que los presidiarios se comprometen a cuidar su higiene, no drogarse y asistir a sus clases. Los profesores, facilitadores les llaman aquí, son también presidiarios. Vamos a conocer el área de lo que respecta a la clase de la ética, la moral, la buena costumbre y también algunos valores. Uno se da cuenta que no solamente es problema de cultura, sino es un problema que a lo mejor está arrastrando allá de la familia, un problema que a lo mejor estamos soportando de generación en generación por problemas de gobierno, desidia, desinterés de parte de los organismos encargados, en este caso, a lo mejor de llevar adelante este proceso. Tenemos el compromiso de terminar con esta situación de analfabetismo en 2015, de que todos los ciudadanos sean alfabetos del siglo XXI, pero hemos asumido un compromiso aún mayor para los años siguientes, para el año 2021, para el año 2021, que logrado esto, hemos de conseguir que todos los ciudadanos tengan la educación básica y capacidad de inserción profesional productiva, competente, para poderse situar en la vida y poder ser ciudadanos de primera. Más allá de la importancia de las instituciones y sus compromisos, el propio plan de alfabetización que desde el año pasado impulsa la Organización de Estados Iberoamericanos, en Paraguay, todos los días cientos de personas se levantan de noche para llegar a los lugares más alejados y enseñar a leer y escribir. Han adquirido el compromiso con la cultura. Saben que esta es la única manera de acabar con el círculo de la pobreza. Y es que aquí, en los altos de Amambay, junto a la frontera del mato grosso brasileño, el profesor Dionisio Barreto ha conseguido que sus clases sean el momento social más importante del clan. asegura con dignidad que con su sueldo que paga la cooperación española, unos 250 euros al mes, consigue mejorar el futuro de los suyos, a los que nunca más los blancos podremos engañar al hacerles firmar cosas que antes no comprendían. ¡Gracias! ¡Fue un poco más y más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!